La sexta edición del Festival Internacional de Teatro Clásico tendrá lugar del 13 al 24 de septiembre. Organizado por el Ayuntamiento y la Diputación de Alicante en colaboración con Aguas de Alicante, el festival vuelve a celebrarse con una vuelta a la normalidad tras la crisis sanitaria. Hemos preparado una programación muy atractiva del 13 al 24 de septiembre, en la que podremos ver varias propuestas de gran formato, tanto en el teatro principal como en teatro de cámara, en Espacio Séneca. Hemos preparado para todos los públicos, hemos preparado diversidad, muchísima comedia. Es decir, hemos hecho un programa muy atractivo para intentar que les guste a los alicantinos y a los visitantes. El FITCA 2022 vuelve con propuestas de gran formato, teatro de cámara, narración oral y charlas en diferentes espacios culturales, como el Museo de Aguas, Pozo de Garrigós, MACA, Instituto de Cultura Juan Gil Albert y el Teatro Principal. Este año, además, se incorpora a la programación el recién inaugurado Espacio Séneca. Este año, además, se incorpora al Espacio Séneca, que creo que es importante. Es un espacio que hemos recuperado en la ciudad de Alicante con el ayuntamiento y que está teniendo mucha aceptación por parte del público. Lo ha comentado María Dolores, creo que todas las obras van a ser del gusto, clásicos nacionales y clásicos griegos. El director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aguas de Alicante ha señalado que este es el cuarto año en el que se implican con este festival dirigido a todos los públicos. Es un placer para Aguas de Alicante y para el Museo de Aguas de Alicante poder volver a colaborar con el Festival Internacional de Teatro Clásico de Alicante. Es el cuarto año consecutivo en el que estamos prestando nuestra colaboración y nuestro apoyo. Este año es aún más especial porque en nuestros pozos de Garrigós, en los pozos de Garrigós, en los aljibes, se van a realizar tres actividades relacionadas con narración oral.